No hay pinto, pero no hay pinto el que pinta lo dejo de Cosacitos, lo negro de Cosacitos Si no son suelos lados, si no dejo mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento No hay pinto, no hay pinto, no hay pinto, no hay pinto